Hola, Clau, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este lunes, veintitrés. Buenos días, buenas noches. Así es, buenas, buen, buen día, pues, buen lunes, veintitrés de noviembre. Oye, Lupis, es que luego estaba yo pensando. Sí, es ya noche y todo, y tú y yo con nuestras blusitas así, este, de 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 la mañana, ¿no? Y en la luz y todo. Bueno, pues, ya les hemos ya les hemos explicado, pues, hemos sido muy claros que esto lo grabamos un poquito en la mañana o en la mediodía, pero para que salga a tiempo el lunes. Claro. En contratiempos, para que no nos pase como les pasa a los senadores que luego salen encuerados y así, ¿no? Pero. Para que. Para los empresarios también, que hacen sus, este, enlaces y nada más están en calzones, carajo, con la corbata aquí colgando. Oye, hoy es cumpleaños de Misada Mohamed, le mandamos un abrazo a mi querida Misada. Ah, sí, mi querida Misada. Una, una felicitación enorme para Misada que la queremos tanto. Así es, así es. Oye, hay que empezar el programa. Eh, fíjate que hoy en la mañana estaba viendo a Paola Rojas y resulta que veo que entrevista a Rafael presentando su disco por los 60 años de trayectoria que tiene. Guau, una de las voces más mejores que yo he escuchado en mi vida. Sí, cómo no. Fíjate que Rafael era de los cantantes que yo escuchaba cuando estaba interna en Puebla, Lucas. No, pero no, me sabía todas las pinches rolas de, de Rafael. De Rafael. No, pues todo mundo, a mí me, y en carne viva, y yo te amo con la fuerza de los mares, y bueno, una, o sea, éxito tras éxito tras éxito, y en el disco está Natalia Laforcade, Mon Laferte, está Alejandro Fernández, eh, Francisco Césped, bueno, un montón de figuras que lo acompañan, eso va a ser un placer ese disco. Y además lo PIS, creo que después de Chayanne, o a la par que Chayanne, porque pues él fue primero, Rafael, uno de los artistas que no ha tenido, no, su vida artística no ha sido el escándalo. Y su vida personal también cuando yo me acuerdo en aquel entonces que todo el mundo lo estaba jeringando con que si era gay y que si era, bueno, no gay, pero humanidad o y todo ese rollo. Y Rafael, mira, cuántos años lleva con la mujer, los hijos, la familia que ha formado. Hasta su enfermedad que fue, ya sabes, el cambio de un trasplante que sufrió. Un trasplante de hígado que se hizo, porque él tenía, se me parece. Y la verdad. Y este, y que a gusto, ¿no? Claro, un gran artista, así que un placer. Oye, y esta noticia la debes haber leído en el fin de semana porque el Hollywood Reporter, que es una de noticias de espectáculos, publicó que Disney había contratado a Tenoch Huerta, actor mexicano, para unirse a esta serie de películas de los superhéroes de Marvel para interpretar el personaje que hacía esta persona, este actor que se murió, que era Chadwick Boseman, que te acuerdas que murió muy joven hace poquito, durante este año, y que impactó a todos porque fue muy discreto con la enfermedad que tenía, que era un cáncer de colon, pues entonces murió, y retomaron las grabaciones de este, pues de esta película, ¿no? Y entonces contrataron a Tenoch Huerta. Y ya sabes que Tenoch Huerta no es muy de hacer amigos en las redes, así de, para él todos somos clasistas, todos somos unos, este, malvados, este, vivimos desde los privilegios, bueno, en fin. Entonces, pues, obviamente la gente dijo, a ver, pero ¿cómo es posible que Disney, que manejas también tu imagen, y que qué bonito, y que todo tiene que ser puro casto impoluto? Contratas una persona que es amigo de terroristas, porque lo mencionan como amigo de una persona que se llama Calú Arconada, que es una persona que está relacionada con la ETA, y que es asesor del gobierno de lo que sobra. Yo es lo que leí, ¿eh? Tampoco vayan a empezar con, ¿qué no sabes documentar? Ay, ya empezaron con los chagos. Ni, 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 ni. Yo les estoy diciendo lo que salía, lo que yo vi en redes, así es lo que yo vi, lo que leí. Y entonces, pues, que, entonces, el hashtag se hizo tendencia Disney terrorista. Pum. A mí me parece, a mí Tenoch Huerta me parece un estupendo actor, excelente actor, sin embargo, sí reconozco que es una persona muy resentida. Muy resentida. Efectivamente, Lupis, fíjate que a mí Tenoch me gustaba, ni modo, así está pasando. Así como yo también le puedo caer mal a los que, a los que son chaios, a los que están con, con este gobierno y todo lo que quieran, sorry. Pero creo que Tenoch ha cometido el grave error, yo digo, porque yo he visto muchos artistas que opinan de lo del gobierno, que se quejan, que dan su voz para muchas cosas que nos interesa a nosotros saber acerca de qué opinan los artistas. Pero Tenoch, creo que no se manejó, ni se ha manejado bien en este Tenoch. Y la ha regado cañonamente, por lo que ya habíamos comentado en otros programas, Lupis, que las recuentas, sí, porque a mí me discriminaron, porque a mí nunca me dieron un personaje de galán y que, pues, oye, pues él ha aceptado también los personajes de narco y de y de sicario, y ese es su problema, ¿no? Claro. Pero que no le han dado a él sus personajes de galán, ¿no? Y entonces la discriminación, o sea, se puso a hablar de todo eso, y Dios de mi vida, Lupis, cuando se arma todo este desmadre, que te acuerdas, de que iba a haber este con, iba a haber una reunión para hablar de, no reunión, sino que era una, un debate, un debate, no sobre la discriminación, el racismo, y el no sé qué, el no sé cuánto, le valió madre que sacaran a la directora que representa esta institución, y que defiende a la gente, ¿no? Contra el racismo, el clasismo, y todo ese rollo, porque, pues, le valió madres, estaba bien enojado, ¿no? Entonces, mira, pues, sí, le hicieron honor a tener suerte, fíjate, ahí en la, este, qué bueno que lo hicieron. Mira, lo que pasa con él, lo que pasa con él también es que, él puede manifestar lo que quiera, y puede decirse discriminado, y lo que tú quieras, bueno, y clasismo, puede ser lo que sea, pero ha tenido expresiones mucho, muy violentas en Twitter también, como decir que a la, que debían colgarlos en el asta, bandera, y casi quemarlos, cosas como sumamente, de las que se ha tenido que disculpar, nos estamos inventando, él se ha tenido que disculpar porque se ha manifestado muy violento, total que esa fue una discusión, y y mira que Disney acaba de abrir el canal, que el año, el, ahora, el, días pasados que hicieron sus fuegos artificiales ahí en la colonia Nápoles, en World Trade Center, yo tengo un sobrino que vive ahí junto, y a las doce de la noche, todo el mundo asustadísimo, fue un bombardeo, y era, o sea, como, así, bueno, con gran fiesta llegó Disney a su plataforma, la abrió para que ahorita le saquen este, este numerito. Pero, pues, bueno. Oye, allá ellos y con su tecnología. Ya veremos al Pantera, al Pantera Negra, pero bueno, oye, y hablando de, de, es otro, otro cosita que sucedió fin de semana, que también fue comentada y criticada también en columnas de política y de, pues, espectáculos no los criticaron tanto, pero sí, por ejemplo, Julio Castillero lo, lo habló de eso, fue la boda de Odalis Gómez, y tú dirás, y ¿quieres Odalis Gómez? Y entonces yo te voy a decir que es hija de, del, del promotor de Vox, José Gómez, o Pepe Gómez. Entonces está bien, se casó, se casó, está padre, la gente está muy bonito que se case, pero entonces hizo una boda, y cuando aparecen las fotos en redes sociales, nadie trae cubrebocas, no hay sana distancia, y entonces estaban entre los invitados, estaban, eh, Gabriel Soto, Irina Baeva, eh, Palastuelos, eh, Lorenzo Méndez, que yo no sabía quién era, pero ya vi quién era, Julio César Chávez, este, padre, y todos muy felices en la boda, y que, y está muy bien, cada quien se pide que lo quiera. ¿Eh? Cincuenta nomás. No, no sé cuántos fueron. Cincuenta personas. No sé, no sé, no, no sé. No sé cuántas personas fueron a la boda, no sé cuántos invitados, el tema es que no había sana distancia, porque se supone que las reuniones no deben ser de más de seis o siete personas, que ya había más de siete personas. Oye, Lupi, si que además ahora se están usando unas mascarillas, si se le puede llamar así, transparentes, que ni siquiera, no sé si, como los lentes de algún conocido por ahí que, de, de Calderón, perdón que lo mencione, pero es la verdad. Calderón usaba unos lentes que se veía que no eran lentes. O sea, lo podías ver, y él sí traía sus lentes, pero no. Sin armazón, con un armazón muy simple. Ahora trae mascarillas, Lupi, súper pegaditas, transparentes, que te juro por Dios que hasta te cuesta trabajo, solo cuando la gente se da bonita y le da la luz, te das cuenta que trae la mascarilla. Bueno, pero aquí no era el caso, aquí en esta boda no era el caso, aquí estaban sin sana distancia, y podría no pasar, podría no pasar nada, el problema es que Gabriel Soto es el protagonista de la próxima telenovela de Carmen Armendariz, yo creo debía cuidarse un poquito más. Oye, pues ojalá y Carmen vea esta, este programa y este, y le diga a algo al, al, este, al suelo, ¿no? Pues sí, a lo mejor yo creo que se habrá tenido sus cuidados, ojalá. No, pero ¿cuáles cuidados, Lupis? Mira, ya sabemos que a la gente que le ha dado COVID, le ha vuelto a dar COVID, ¿ok? O sea, aquí no se trata de que si ya la libraste, no la libraste. No, esto se acaba, ¿sabes hasta cuándo se acaba? Hasta que tengamos la pinche vacuna en nuestro sistema. Que ya falta poco, ya dijeron los de, los de la laboratorio, que los de la universidad ya están súper apurados y que ya vamos a, yo, pues, zafo ser de los primeros. Ochenta mil vacunas, perdón, ochenta, ochenta millones de vacunas. Sí, pero hablaban de la dificultad de transportarlos, de cómo se necesita la supercongelación, de, en fin, yo lo veo complicado, pero yo zafo ser de las primeras personas vacunadas. ¿De veras? Sí, yo no me interesa ser de las primeras, yo me espero seis meses después a ver cómo les fue a los primeros. A ver, ya se no cayeron fumigadas como moscas, ¿no? Con toda paz. No, yo siempre junto. Mira, yo de cualquier manera o caigo por el COVID o por la vacuna, cabrón, pues, cualquiera de las cosas. No nos tiene que dar COVID o a lo mejor, bueno, pues, ya sabes que ahora quién sabe, a lo mejor ya nos dio y no nos dimos cuenta. Yo hice un viaje en febrero y me estuve sintiendo mal todo marzo, pero mal, mal, tomaba paracetamol, me dolía la cabeza, no dormía, sudaba, terrible. Y luego se me pasó, a lo mejor hasta tuve COVID y no supe. Pero en esas fechas, Lupi, tú y yo todavía trabajábamos. No, 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 era cuando ya estábamos aquí en marzo. ¿Ah, en marzo ya? No. Todavía a mediados de marzo estábamos haciendo programa. Bueno, pero entonces fue después, después cuando ya estábamos aquí en casa. Ah, ok. Ay, qué bueno, Lupi. Pero ya estoy mejorcita, ¿verdad? ¿Eh? Ya estás mejorcita, ¿verdad? Ya, ya. No, no es cierto. No, ya estoy bien, no pasa. No, a la media, quién sabe si fue, no pasa nada. Oye, el que le dio COVID, que no supimos, que lo tuvo muy calladito, fue a Carlos Cuevas, güey. Fíjate. Estuvo bastante malito, de hecho, por ahí oí que lo iban a intubar. Órale. De veras, la salvó, la salvó. Y ahorita ya dice que está, bueno, ella está dando lato otra vez, porque otra vez salió burlándose de, de, no de ahí, da. Ya sigue aún estando, claro. Si no, ya sabes que habían dicho los abogados de AIDA que él no podía cantar canciones de José. De Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Y como dice, si yo para mis derechos canto lo que se me da la... Y eso es como se ríe, Carlos, de burla. Pues tiene razón, la verdad, tiene razón. Ah, yo le mando un beso. Siempre, Carlos, ha tenido ese sentido del humor, y es increíble que AIDA, siendo su hermana, no conozca que su hermano ha sido así toda la vida, toda la vida, y que ahorita le arme broncas. Cuando, Carlos, desde que yo, me lo estoy imaginando desde chiquito, chinga que chinga, que chinga, riéndose y burlándose de todo. No, por favor. Pero bueno, le mando un besito a Carlos Cuevas, que bueno, que ella esté bien, que ella está preparando sus conciertos. El otro día leía que llevaban, el otro día leía que llevaban como tres años que no se veían AIDA y Carlos, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede pelear con alguien que no has visto? Lo que pasa es que, claro, es lo que yo digo, pero él ya dijo que sus abogados, ahora que le preguntaron de su caso, él ya dijo que todo va sobre ruedas, que sus abogados están muy aplicados, que están haciendo, y que no le han demostrado lo que dice AIDA o los abogados de AIDA, de la violencia y de todo, y le llevan, mira, cantidad de pruebas, bueno, entre comillas, porque no son pruebas, ¿no? Que el video de no sé quién, y que la tía o la prima dijo no sé qué cosa, o que el ex de, de, nada, nada. Oye, es que a ver, ¿cómo demuestras, cómo demuestras que tu hermano te hacía bullying? ¿Vas a llevar tus cuadernos rayados de la primaria? ¿O qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? No sé. Pero bueno, así son, las relaciones de hermanos son muy difíciles. Claro. Es tan ridículo como cuando a mí me querían, fíjate bien lo que les voy a platicar, así de rapidito. Cuando a mí me querían demostrar el daño moral a Luis Miguel, daño moral psicológico y todo, y llevaron a un jardinero de su casa de Acapulco, para declarar, Lupita, no, no, te juro que te mueres de la risa con ese expediente, para declarar que él lo veía muy deprimido, acostado en el camasto. Güey, no manches. Te acusó de robar de las margaritas. Por eso perdió conmigo, por tanta mamada y tanta jalada. Oye, a propósito de lo que acabas de mencionar, de esas, este, de do babes, fíjate que ahora resulta, yo pensé que primero era una broma, pero después me mandaron la invitación de, que no era para mí, me la rendiaron una invitación a la conferencia de prensa del pasado viernes, del partido Redes Sociales Progresista. Ahí, por ahí anda, yo, es que no lo, no tengo aquí, pero nomás lo menciono porque efectivamente existe, yo pensé que era una broma, y creo que en eso está Alfredo Adame, no sé, me parece, ya, digo, obviamente yo creo que esto es como de broma y de juego, porque no creo que no se va a conseguir ningún tipo de registro, aunque la verdad es que, la verdad es que todos los partidos políticos en este país son una broma porque ninguno está comprometido con el bien de, lo único que quieren es el presupuesto y vivir del dinero que se les da como partidos políticos, de ahí en fuera ninguno está comprometido, a lo mejor hasta nos iría mejor con este, por, por, ah, mira, si es partido, pero está Adame, Lupita. No importa, porque mira, si es partido Redes Sociales Progresista harían hasta memes, que los memes son siempre muy divertidos. Bueno, sí. Fíjate, el helado bueno. Pero tenemos mucha gente ingeniosa en las redes. Por eso. Todas las mañanas yo me levanto y me hace mil días, Lupita, te lo juro. Lo primero que empiezo a hacer yo es darle retuita a todo el ingenio mexicano de todas las cosas que le ocurren, me encanta, joyita. Sí, la verdad, sí, son muy divertidos. A ver en qué sigue esto, porque yo ya no me enteré de más, así que, pues, ya nos dirán si sí, si no, si va a existir, o qué onda con ese, con ese partido, pues, tan raro, tan raro, tan especial. Oye, y entonces resulta que Gilberto Barrera pone el otro día en Twitter, el mañana, creo que lo dispuso el jueves, yo, yo me, es un buen amigo mío, y entonces pone Gilberto. Mañana en TikTok les voy a dar una noticia de quién se integra a Imagen TV. Y yo, pues, le dije, oye, yo no tengo TikTok, ni lo tendré nunca. Este, no podrías decirlo aquí en Twitter, porque, qué, qué manco, por qué nos ves así de feo. Y efectivamente, entonces, lo puso en Twitter. Y entonces, se integra a las filas de Imagen TV, Rocío Sánchez Azuar. Fíjate. Con un programa de los que hacen. Así es. Pues, yo creo que sí, pero ella, entonces, va a producir y va a dirigir y va a hacer todo, lo cual, pues, a ver cómo va, porque yo creo que este tipo de programas necesitan un productor que esté un poquito viendo los toros desde la barrera, ¿no? Un poquito menos involucrado. Son como muy emocionales y como pierden un poco la objetividad, pero bueno, pues, a ver cómo le va a los dios Sánchez Azuara. Después de que... Pues, mira, experiencia tiene, Lupis. Claro. ¿No? Está mejor que, mira, yo le veo varias cosas. Experiencia tiene, porque ya la he visto en sus programas. No me gustan, porque son unos montajes que verdaderamente, yo digo, yo conociendo a Sánchez Azuara, yo digo, ¿de veras cómo te la tragas, nena? Pero bueno, bueno, se la traga, porque, pues, eso le da de tragar, pues, tampoco, ¿no? Ok, está bien. Y luego, está infinitamente mejor que Laura con sus programas, indiscutiblemente. Claro. Porque lo que sí hay que... Sánchez Azuara dice que es periodista. No. No es periodista. Ella empezó como Aeromoza, luego como modelo, que es cuando yo la conozco, la conozco como Aeromoza. Luego, como modelo, iba casi todo guapísima la Sánchez Azuara. Muy guapa. Ya tenía a su hijita, ¿eh? A su hijita que que murió, Carla. Y este... Y después me daba risa porque me decía, oye, ¿me quieren integrar a un grupo para cantar? Y entonces, me enseñaba lo que había grabado, o sea, como... Yo, no, no, no. No, 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 Rocío. Mira, por ahí no va. Por ahí no... No, porque sí, era cantar esto y lo otro. Modelaje, bien. Sí. Como Stewart, pues no sé, nunca la vi. Nunca la vi en trabajo, digamos, ¿no? Este, en un avión, encima vi en avión, haciendo sus cositas y todo el rollo. Este, como cantante, ¿no? Y luego es cuando empieza como conductora. Me parece bien, pero no tiene la carrera de periodística y tampoco creo que sean periodísticos sus programas. No, son talk shows de un poquito escandalito y demás, ¿no? En realidad, en realidad. Pero si hay que seguir a una o la otra, pues a Rocío. Y hablando de imagen, hoy que estaba viendo el programa, pues resulta que abrieron y yo dije, ay, qué maravilla, porque entraron las Pandora, vestidas de blanco, qué placer escuchar voces tan armoniosas, la verdad, cantan divino, pero era playback. O sea, sí que chiste. Ah, sí las vi, pero, Luis, qué fijada eres. Yo no se nota. No, no, no. No se nota cuando es playback, sí se nota, ¿no? Y entonces, claro. No, me estaba fijando en la ropa, en la ropa. No, pues yo, yo sí las vi, este, y luego ya, bueno, ya estaba en programa que tienen mucho cuidado con los contagios, tenían ya nada más seis conductores, más las tres de Pandora, nomás eran nueve. Ay, qué bueno. Sí, poquitos, pero bueno, pues el programa me sigue gustando, lo voy a ver esta semana porque creo que va a estar bastante bueno, pero así estaba hoy, que los vi en la mañana, y ya no vi más porque, pues ya no pude ver más, pero. Oye, ¿sablando? Dime. Sí. El otro día, así, detenidamente te puse atención. empecé a ver, y te juro por Dios que ya no cabe ni uno, es como, ya no cabe ni la aguja en el pájaro. ¿Te acuerdas cuando, te acuerdas cuando pasaba eso en programas como hoy, o en Venga la Alegría, que eran a catorce, así, ocho, yo no, yo creo que cuatro, o sea, como estaban al principio cinco, era perfecto, era un número perfecto, pero ya seis, siete, ocho personas, o sea, me parece demasiado, no sé cuál sea la intención. Oye, mi midi plans ya está de, de fijo. No sé, no tengo idea, yo ya no sé, yo ya no sé. Repite, 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 repite. Y está bien, yo creo que, mira, los invitados está bien, ahorita que se van de vacaciones los conductores. Pero ya lleva mucho tiempo, yo creo que ya deberían de dar sueldo. Eso no sabemos. Lo que está, mira, está bien que tengan invitados para que refresquen, creo que no debía ser nadie, nadie es indispensable en un programa y se puede estar turnando y meter invitados, Mauricio Islas, Mimi de Flan, está bien, te puede caer bien, malo, lo que no puedes hacer es meter tantos. Si yo no critico a las personas que invitan, lo que yo creo que no está bien es que sean tantos. La cantidad. Pero algo también habíamos criticado, Luis, y esto lo dijo Luisito la vez pasada que hicimos un poquito de análisis sobre eso, de que ya estaban tan perfectamente bien armados, y estoy hablando de los originales. De los originales, sí. Que cuando ya te empiezan a hacer, mira, por ejemplo, llega Talina, y Talina es alguien que no va a estar compitiendo con nadie, porque Talina, aparte que es única, en su edad, en su experiencia, en su estilo, nada más vino a enriquecer, ¿me explico? Como el otro día que hablaron de la mota, que si ya iban a... No, sí, Talina es estupenda, Talina es estupenda. Viste a Talina cuando platicó que la única vez que había fumado mota, marihuana, fue a los 28. Dice, y vi dos rinocerontes que me perseguían. Desde ahí no volví a fumar marihuana. Qué maravilla. Es empatiquísimo. Pero creo, sinceramente, Lupita, es mi opinión, no es que yo diga que si este es bueno o malo de todos los que han entrado, pero sí rompieron completamente la dinámica tan buena que había originalmente, eso es indiscutible. Sí, claro, porque además, como tú dices, a ver, Talina no compite, pero los otros sí están como que, ¡ay, ya llegué y yo voy a hacer la diferencia casi! Pero bueno, pues, algunos mejores que otros. La verdad es que algunos... Algunos mejores que otros. Algunos invitados, la verdad, son, o sea, me gustan. Algunos me gustan. Otros, a mí, por ejemplo, Irán Hurtado, que lo llamaron como emergente, que es de noticias en imagen, no me gustó nunca, ya no está ahorita, porque pues ya tienen a Mauricio Islas, a Mimi de Flans, no sé a quién más han invitado, pero unos funcionan muy bien y otros no. Hoy sí se extraña, Roberto Carlos, se extraña la presencia juvenil. Yo sí le extraño. Sí, la verdad. Fíjate que, muy joven el chavo, muy dinámico, creo que tenía muy claro él, de neta, de los pocos, que cuando entraba al programa tenía perfectamente masticado cada uno de los eventos o o de las secciones que iba a ver, donde obviamente él intervenía, que las tenía perfectamente claras en su cabecita. Sí, sí, la verdad. Y ahora no lo ves en ningún lado, Lupis. Pues creo que estuvo en multimedios y no me, pero pues aquí yo no lo veo en multimedios, es en Monterrey, él es de allá, pero bueno, ojalá lo, hoy por cierto entraban a trabajar Andrea Rodríguez y Andreita Escalona, regresaban al programa hoy después de este terrible duelo que atraviesan y pues Andrea como productora ya del programa hoy, ojalá le haya ido muy bien, ojalá que sí. Sí, vi a Andrea Escalona, este, yo creo, es mi percepción, se veía muy mona porque el exceso de maquillaje no le viene bien a ella y yo creo porque por este momento de luto y todo, como que ni tampoco le dan muchas ganas de todo el glamour y todo, pues que me escuche porque se veía de la edad que tiene, que se veía súper chava, se veía súper fresca, nada de cosas así, neta, eso es lo que te queda, Andrea. Claro, claro. Muy, pero muy bien. Y de perfil más bajito, que también muy bien. ¿Cómo de perfil cómo? Perfil bajito. Ah, ok, porque luego ya se pone mucho de perfil. Cuando decimos que alguien es de perfil bajo. Ah, no, no, es que yo me refería a la posición de perfil. Ah. ¿Te acuerdas que Janet García cuando daba el clima siempre? Ah, sí, se ponía así, claro. Sí, claro. Claro. Pero ya no sabías. Cuando tomabas tu taza de café, Lupis, y se la ponías ahí a ver si cuadraba, a ver si se quedaba la tacita ahí en el anáil. Claro, yo iba a decir una cosa muy vulgar, pero no la diré. Me abstendré. Ay, dile, Lupis, yo. No, me voy a quedar con que lo que ella, me voy a quedar con que lo que ella daba era el clima. Bueno, pero oye, entonces resulta que cambiando un poquito de tema, ahorita regresamos a imagen, pero cambiando un poquito de tema, le negaron la, ah, bueno, pues ya habían dicho entonces, ah, no, seguimos en imagen, porque entonces sale Gustavo Adolfo Infante y dice, ya le dieron la libertad condicional a Eleazar Gómez, y qué barbaridad, y su prima nos dijo, la da, y cring, cring, y de repente ventaneando, eh, no, no, no le han dado la libertad condicional a Eleazar Gómez, la pidieron los abogados de Eleazar, y el juez, y pues no sé si es jueza o juez, no sé, o ministerio, no sé, dijo, oye, no, pues mira, tiene que cumplir con ciertos requisitos para, y tiene que reparar el daño, tomar terapias psicológicas, tiene que hacer esto, la verdad, y entonces ya veremos si le damos la libertad, pero por lo menos va a estar dos meses en el reclusorio norte, terrible para Eleazar y para su familia, sin duda, y lo hemos dicho aquí, sin duda es terrible para ellos la situación, pero también para las víctimas, la situación es aún más terrible, porque fueron las que vivieron el terror, el horror, el maltrato, la violencia, y entonces, pues bueno, total que Eleazar, pues se va a quedar en el reclusorio, ¿cómo ves? Se va a quedar, Lupis, ojo, ni modo, nosotros no tenemos el programa en vivo, y ojalá y hubiera sido ese día en vivo, en la mañana, para que, porque cuando sale Gustavo Adolfo Infante, con una afición, que se le echaron al caño todos, porque se quería adelantar, o alguien le dijo, o de su percepción, o de ti, Marín, de doping, güey, a ver qué, no, salió con una mentira, salió con una nota falsa, Gustavo Adolfo, obviamente enventaneando, que estaban en los juzgados, y que me imagino que tienen alguien que está más adelantado a lo que se puede estar, pero acuérdate que Luisito, y no hay que quitarle, neta, no hay que quitarle, este, la aportación que dio Luisito, y que estábamos en la mañana, como ahorita diciéndolo, y Luisito platicando que había hablado con la hermana, y que no iba a salir, nos explicó, parte por parte, de cómo se había, este, realizado, este, este, tapón jurídico, legal, para que no saliera, este, y nos quedó claro, Lupis, que no iba a salir hasta enero Eleazar, cuando lo dijo Luis. Luego en la tarde te pones a ver las notas, y luego ves a Gustavo diciendo que ya ahorita lo traigo aquí, porque él es así, y si él quiere venir, y si él es un golpeador, pero si él quiere venir a dar su, su, este, versión, yo aquí lo espero, yo le abro las puertas, le hago un programa de el minuto que se chingó en mi vida, y el momento en que se chingó mi vida, etcétera, ¿no? El minuto que la regué, oye, pero fíjate que, este, es que ahorita que dijiste eso, me estoy acordando cuando salió la noticia de Eleazar, que duro fue Gustavo Adolfo con los calificativos que le puso a Eleazar, lo tachó terriblemente, habló muy mal de él, habló de Acuasca, hasta dijimos aquí que cómo era posible que se pusiera como juez a decir, y porque fue verdaderamente, y ahora resultó. Él fue el que dijo de los abogados, Lupis, que tú lo comentaste, que cómo un abogado lo iba a defender. Ah, sí, es cierto, ya me, es cierto, él fue el que dijo que no podía existir un solo abogado, que debían de refundirlo en la cárcel, y corte a cinco, cuatro, tres, dos, uno, ay, Eleazar ya salió, vente para acá, mano, vamos a hablar, ¿cómo así? Pues, ¿cómo así? ¿Cómo? Y la noticia que fue la semana pasada, que ahí va, qué bárbaro, fíjate que fue de las más que, de las noticias que más comentaron el público aquí en el programa, en los comentarios que dejaron en el canal y de lo que nos escribieron en Twitter y en Instagram, pues la noticia de Lupita Jones, con, bueno, cacle, cacle, y era la villana, y es la villana, y entonces, cuando nosotros dijimos que habían denunciado algunas ex reinas de belleza, todo lo que habían pasado con Lupita Jones y demás, pues, ya después que habíamos grabado el programa, salió una disculpa, un video con una disculpa de Lupita Jones. También me preguntaron si yo había visto lo que había dicho su hijo, la verdad, no lo vi, no lo encontré, no supe, ¿no? No, no, la verdad, alguien me lo dijo, no, eso sí, ni lo mencionaré, porque no, bueno, ya lo mencioné, pero vaya, no lo puedo comentar, que ni lo vi, ni lo supe, ni nada, pero bueno, sí vi el de Lupita Jones, bueno, 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 después de haber visto, pues, dijo, alcohólicas, drogadictas, golfas, yo, puta, lo que yo les sé, pues, después de eso dijo, perdón, creo, creo que sí, no me supe comportar, yo soy una persona muy respetuosa de la vida de los demás, y sería incapaz de rajar. Ay, Dios, ya no se la crees, ya todo el mundo me preguntaba, ¿se la crees? Pues no, la verdad, no se la creo, no se la creo, y entonces resulta que, pues, después de esta disculpa, sale una persona que se llama, déjame ver, porque se llama, ay, espérame, se llama Cintia de la Vega, lo estaba leyendo en el periódico, que también fue una reina de belleza, y dice, yo voy a empezar el movimiento pacifista de las reinas de belleza. Claro, ella lleva el concurso de reinas de belleza en Monterrey, y entonces va a haber dicho, pues, me va a caer el changarro, si no arreglamos. Claro. ¿No? Entonces, pues, entonces, ya vamos a hacer el movimiento pacifista, que yo me las imaginé caminando al Zócalo, o ahí en la plaza, no sé, en algún lado, en la revolución, con sus pancartas o algo, pero iba a ser un movimiento pacifista para que ya no estemos hablando mal unas de otras, y ya, y las drogadictas ya que no digamos, y las alcohólicas tampoco, y ya, ya no vamos a hablar. Que convivamos bien con todo. Que convivamos cada quien su grupo de autoayuda, bueno, no dijo eso, pero el tema es que, pues, ya vamos a, ya no nos vamos a golpear. Y entonces, ahora sale también una entrevista que Héctor Vargas, que es un estupendo reportero, le hace a Lupita Jones, en donde Lupita Jones también dice, no, pero bueno, pero yo, ¿qué te puedo decir? Un arranque, pero yo las quiero, las entiendo, estas muchachas maduras, pero, en fin, nos llevamos bien en el fondo. Casi, casi le faltó el texto de la obra de, ¿cómo se llamaba esa obra donde decían, entre mujeres podemos destrozarnos, pero jamás nos haremos daño, alguna cosa así? Bueno, pues entonces resulta que ya, claro, según entiendo, o según creo, el concurso de Nuestra Belleza, o no sé cómo se llame el concurso, porque ya la he cambiado. Mexicana Universal. Bueno, Mexicana Universal parece que lo va a transmitir Imagen. No, lo transmitió el domingo. Ah, fíjate, estoy en todo, estoy en todo, pues no lo vi. Oye, lo transmitió el domingo, entonces veo, obviamente aquí entran cadenas de ropa y todo ese rollo, la dinámica está bien, porque se da cuenta que ahora la moda en playa, ¿no? Y entonces salen espectaculares las chavas, cuerpazos, todo lo que quieras. Guapísimas. Pero me da mucha risa, porque ya nadie le cree a la cacle, cacle, porque eso es lo que es Lupita. Entonces sale Lupita entrevistando al chef, al chef que les prepara las comidas que deben de ser para mantenerlas con esa línea maravillosa. Y dos chícharos, ¿no? Y dos chícharos. No, exacto. Y entonces cuando el chef está hablando, explicando lo que les prepara, yo decía, no, no es así. Y entonces por mi mente ya Maquiavelica era, sí, se sientan las mises y les dan almendras, una almendra peladita, 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 ahora sí que empileteada tú, empileteada en un plato. Para que parezca mucho. Ajá. Habla de la comunicación, lo más importante, ¿no? En esa, en ese evento, la comunicación. Yo digo, te cae Lupita, te cae Lupita ya la comunicación entre las participantes es lo más importante, pero si la chica esta, Sofía Aragón salió a decir que ya no sabía si iba a estar o no iba a estar entregando la corona. Pero no la entregó, seguro entiendo. A ver, yo creo que aquí, yo te voy a decir, Mac, pensando ya muy en en onda muy oscura. Aquí resulta que entonces Lupita Young se lleva a su concurso mexicana universal, la imagen y lo transmiten y todo. Y entonces, casualmente, Sofía Aragón, que tiene un contrato con otra televisora, unos días antes de la transmisión, empieza a hablar de Lupita Young y la provoca. Lupita reacciona, bueno, como tú dices, conocemos a la verdadera Lupita, pero cae en la provocación, nos muestra su verdadero yo. La verdad es que si, si esta niña Sofía Aragón hubiera acusado a Lupita de algo que no hubiera sido cierto, Lupita no habría reaccionado. Porque a mí me pueden acusar de mil cosas que, pues, me da igual. Pero no me tendría que disculpar de algo que no soy. Pero en cambio, Lupita reacciona en vez de decir, oye, lo que estás diciendo es mentira. Dice, ah, tú dijiste eso de mí, yo voy a decir de ti. Entonces, lo que digo Sofía Aragón de ti es cierto. Pero casualmente resulta que esta niña que está contratada como conductora en televisión azteca. Oye, ¿cuánto tiempo lleva? Llevas un año para poder denunciar a Lupita Young. Llevas un año desde. Y las otras que también rajaron. Tienen cinco años, tres años, diez años, que pudieron denunciar a Lupita Young. ¿Es justo unos días antes de que Imagen transmita el programa? ¿Cómo? Te voy a explicar, bueno, explicar, no justificar, explicar que es diferente. Lo que explica Sofía Aragón de su reacción y de y de ventilar una cantidad de cosas. Tiene que ver precisamente con con el lo cercano que estaba ese concurso y que Lupita llevaba muchos meses de no contestarle por WhatsApp ni en mail. Ok, ok, ok. Entonces se supone que que la la ganadora de la corona pues tiene que hacer presencia en el concurso. Lupita da por hecho que la niña esta que está en TV Azteca no puede porque está en TV Azteca. La Aragón está explicando que ella tuvo todo el apoyo de la de su empresa para ir a entregar. Entregar la corona. Ok. Pero entonces Lupita Jones no le contestó y sí me lo imagino. Caque, caque, y leo uno y leo otro mensaje y otro y ¡ah! Y no le contestó nada. La risa, esa risa está muy buena Claudia. A ver, ¿cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? ¿Sabes qué Lupi es? Yo la voy a doblar cuando hagan su serie. Sí, ándale, ándale, te vas a reír así como ella. Pues total que estuvo que... Pero te digo, no es que se esperaran a joderla, es que Lupita manejó malas cosas. Entonces en el momento en que Lupita empieza a ser cero, no te contesto, no te saco de dudas, no te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir. La otra está ya. Ah, ok. Y entonces agarra y dice, ahora sí te chingo. Y yo aquí de mal pensada, yo aquí de mal pensada, una disculpa a la otra televisora, pues tú tienes razón, ya le entendí. No, le dieron permiso. Ella estuvo, de hecho ella en su video agarra y dice, no tengo problema con que fulana de tal que fue, segundo lugar, entregue la corona por mí, si es una molestia para los, 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 este, los del concurso y todo, y para Lupita sobre todo, que mi presencia esté ahí. Pero, pero, o sea, no tengo problema con ella, con la chica que va a entregar la corona. Pero sí les quiero decir que Lupita no quiere que yo entregué la corona y yo ya le mandé de la empresa. Mi permiso. Donde me están dando permiso. Y luego Lupita lo cambia. Ahora. Pero además. Pero además vecinos. El problema de Lupita, te lo voy a poner. Uno. Eh, Luz María Cetina le hacen muy adecuación de imagen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿No? Lo que nosotros. Pero Luz María Cetina también estuvo en un concurso de belleza. ¿Qué? No, claro. Por supuesto. Se juntaron las mises, te digo, con la reina y me explico. Y vamos a salvar el concurso. Entonces, muy hábilmente, la televisora, Luz María Cetina, que tiene su modito, su estilo, con preguntas, la empieza a llevar a a mostrar una lupita guau, 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 ¿me entiendes? O sea, lloras, pujas, este, escupe, todo, porque esas preguntas las hacen ver absolutamente humanas. ¿Pero qué crees? Que luego Lupita, en otro video, más después del de Cetina, agarra, ah, porque la ando analizando, Luz, yo debí ser psicóloga. Bueno. Muy bien, muy bien. Y entonces, el siguiente video, tú la ves así, porque lo de Cetina fue antes, ese programa fue hecho antes, ¿eh? Ok, y entonces Lupita agarra y leyendo, ¿no? Así como niña de, de, de primaria, leyendo en el pizarrón y la maestra diciéndole cómo tiene que leer. Lo que, lo que dijo, debió haber dicho tres cosas que se salieran de aquí, y no toda esa cantidad de cosas leyéndolas, porque era sin emoción, no le metía, este, la intención a lo que, a lo que estaba diciendo, creo que lo estaba metiendo porque le dijeron, pendeja, te pones a leer, pero, ¿cómo vale? Pelá la Zeta. Eso es lo que le dijeron a Lupita. Lupita lo lee, y ya cuando pide disculpas, y, y menciona a Sofía, y que, por favor, la disculpe, y que se comportó de una manera que jamás se imaginaba, que iba a reaccionar así, todo ese rollo, volvió a decir, Lupita, que tenía cosas guardadas, pero que nunca las iba a decir. Lupita, discúlpame, esa es otra manera de decir, sí, en cualquier momento, lo voy a hacer. Esa es una amenaza. Es una amenaza. Y es confirmar que lo que dijo de golfas, drogadictas, alcohólicas, para ellas sí es, que es pésimo para un concurso, para ser la representante de un concurso, ¿ok? Te lo firmo, Luis. Cuando Lupita Jones, que le falta muy poquito, deje de estar en el escenario de las meses, va a escribir un libro. Es cacle cacle cacle. O sea, va a decir todo, o sea, oye, entonces ahorita ya me imagino que cuando entrevistó al chef, en realidad le estaba dando las recetas de las pócimas, para las mises. Claro. Claro. Hablando de cosas, dándese este juguito. Sí, qué barbaridad. Oye, pues yo creo que esta historia todavía le queda, todavía nadie ve, ya nadie ve el programa de Mexicana Universal, a nadie le interesa, pero los dimes y viretes sí están muy divertidos, la verdad. Yo me puse en las redes para ver quién se iba a meter a ver. ¿Sabes quién dijo algo? Estaban con el programa de las máscaras, con el fútbol, con el no sé qué, alegando de todo en las redes, ni un solo. Me dio penita Lupis decir, estoy viendo Mexicana Universal, nada más, nada más, para andarle checando el dato a la Lupita Jones. ¿Eh? Ah, no, no, ¿qué quieres ver hijo? No, porque yo hay que analizarlo. Agarré, y al final de la entrevista con Luz María Cetina, que la pobre, trabajando a todo vapor, sacando adelante la reputación de la Jones, agarré y le dice, y para todo esto, ha hablado de su hijo, mi hijo es el único que me conoce, y es del único que me interesa su opinión. ¡Ay, guay! Vas a vivir con tu hijo encerrada en una casa, tu reputación no importa cuando representas un concurso. Chicos, sí, fíjate, es como la opinión, la opinión de un hijo es como muy entre comillas, porque hay el amor incondicional, porque el niño vive de su mamá, porque el niño está metido en el concurso y tiene que salvar el business. ¿Cómo que la única opinión que te interesa es la de tu hija? Va a ser, va a ser como, va a ser como el profesor Skinner de los, de los Simpson, el que nos haya visto, así va a ser, pero bueno, que está inspirado en, en mi personaje de Alfred Hitchcock, pero bueno, pues qué fuerte, entonces cuando salgan los números de audiencia, Claudia, cuando salga ese uno, vas a ver sido tú el que lo vio, vas a ver sido tú el que lo vio. Uno, ajá, ese cero 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 punto de. Audiencia, eras tú. Van a decir, números de audiencia, Claudia de Icaza. Ella nos vio, y porque lo dijo. No te quedas dormida después de los trajes de baño. No, bueno, oye, ya, llegando ya casi al final del programa, la semana pasada, bueno, el jueves recomendamos algunos libros, ¿te acuerdas? Y me da muchísimo gusto, yo me puse a leer, la verdad, facilísimo de lectura crónica de una muerte anunciada de García Márquez, léanlo, es muy rápido de lectura, muy fácil. García Márquez, por supuesto, un genio por algo fue premio Nobel, pero pues, excelente libro. Y acabé de leer el guardián entre el centeno, una narrativa estupenda en primera persona, léanlo, es de J. D. Salinger, y es muy, muy, muy bueno. Pero entonces el público nos mandó recomendaciones, Clau. Te las voy a ir diciendo. Sí, me dijiste que habían mandado, y cosa que me da mucho gusto, porque no nada más es ver series. Este libro, señores, ahorita. Fíjate, que Verónica Carlsen nos recomendó Las tinieblas y el alba, que es una, es como un libro que va antes de los pilares de la tierra. Luego, también nos recomendó The Kingdom, de George Nesbo, El tercer ángel, de Gerd Nigar Sound, y una película, fíjate, dos películas nos recomendó. La de Sofía Loren, que se llama Life Ahead, que está dirigida por su hijo, acuérdate que ella estaba casada con Carlo Ponti, y su hijo también es director, y es el que le dirige la película Sofía Loren, que el otro día leí una entrevista en donde hablaba de aceptar la vergés y demás, y la verdad es una mujer espectacular, hasta el día de hoy tiene más de 80 años. Todavía, ¿no? ¿Qué edad tendrán? 80, me parece, 80, algo así, 81. Y la otra película que nos recomendó Verónica se llama Mother, y es una película japonesa que me puse a ver, es bonita, pero triste, 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 hasta el final, es triste. O sea, que si están de humor para ver algo profundamente triste, quieren llorar, pues esa la pueden ver. A mí me pareció, me rompió el corazón, la verdad, toda la película desde el minuto dos. Y eso que yo no tengo corazón. Solo que quieras descongestionarte de la gripa. Pues sí, tampoco. Y eso, considera que yo ni siquiera tengo corazón, y lloré. Sí, pues contigo hay que medir, hay que estar con el parámetro. Pero bueno, luego Gabineda nos recomendó la paciente silenciosa, deja ver de quién es, de Alex, Michael y de algo así, se apellida, perdón, si no supe pronunciar, y salvar el fuego de Arriaga, que ese yo creo que es el que voy, de Guillermo Arriaga, que es el que voy a empezar el día de hoy. El y caballero, que queremos mucho que siempre está aquí en el chat con nosotros, nos recomendó El lenguaje de la Dios, de Melody Beatty, Las horas de terciopelo, de Alison Richman, La profecía celestina, de James Redfield. Así que ahí están las cosas, ahí está. Oye, ¿y sabes qué nos dijeron? Que por qué no habíamos comentado la serie The Crown, que fue la cuarta temporada ya, y yo sé que no la has visto, pero te cuento, mira, la temporada uno es espectacular, la dos, la tres, la cuatro reconozco que me pareció en cierto momento muy lenta, ya se vuelve, ya cuando estás como en el capítulo siete, ya hicieron demasiado larga la historia, ya ponen cosas, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas que en un momento sucedió que hubo un intruso en la recámara de la reina? Que lo leímos en las noticias. Bueno, pues ese, ese, esa anécdota la cuentan casi en un capítulo y medio, es larga, o sea, nos platican la historia del intruso de, y eso para qué, como padre. De cuando era niño y hasta que entró. Sí, casi, o sea, la verdad se hace eterna esa anécdota, está muy interesante lo de, lo de Lady Di, pero igual la alargan demasiado, yo creo que podían haberlo hecho en siete capítulos en vez de diez, y no hubiera sido, a mí me pareció ya los final, el final, los últimos tres capítulos, ya, ya, que corra, ya, más lo voy a oír. Y al mismo tiempo hay en Netflix otros, otros documentales sobre, sobre Lady Di, que están más interesantes, porque está uno uno, donde ella narra su, con su voz narra su infancia, es como su biografía. Y el príncipe, bueno, pues el príncipe William salió hace unos días a decir que estaban investigando, porque él estaba seguro, o le habían dicho, o era probable que su mamá hubiera sido extorsionada de alguna manera por las televisoras, o la televisora que hizo esa entrevista, para decir cosas que a lo mejor o no quería, o no eran ciertas, o fueron tergiversadas, eso es un asunto que está toda, o sea, pues muy candente ahí en la realeza. Y nosotros estamos tan cerca. Lupis, porque esta, que es donde narra ella todo, la entrevista que se hizo, bueno, fue una locura la entrevista que dio Diana. Sí la notas, como que claro que tiene ganas, y claro que dice muchas cosas, me explicó, pero que también lo está sufriendo, entonces no sé, tendría que volver a ver, a ver qué rollo, porque a mí sí me causó esa impresión. Y ahorita que lo estás comentando, que lo que dice William, que igual y pudo haber sido exorcionada, porque a lo mejor era mucho más grave lo que podían revelar de ella, a lo que podía estar revelando ella. Claro. Pero le da valor a cualquier cosa que diga Diana, porque le está diciendo ella. Sí, claro, es su voz, por supuesto que es su voz. Pues muy interesante todo eso, si tienen, si quieren ver tele o si quieren leer, pues ahí hay mucho que leer, siempre hay mucho que leer. Bueno, yo creo que es válido, claro, leer novelas muy buenas, leer de superación, siempre es bueno, todo lo que lean está bien, y ya sabrán lo que es bueno y lo que es malo. Mira, yo se nota, ¿verdad? Pero los libros de superación personal y ese tipo de cosas, sí me cuestan un poquito de trabajo. Yo le entro mucho a lo que es novela, que me encanta. La novela es una maravilla. La novela, yo creo, porque es la lectura, Lupis, que sí te hace completamente desprenderte del entorno en el que estás y meterte a una historia, meterte a los personajes y a todo el contexto. Por eso me gusta a mí la, por eso le di crédito, la verdad, a Carrillo, porque la neta es una buena escritora de ese tipo de libros. Y si no, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, los libros de historia, pero que tienen que ver con investigación o periodismo. Y yo les recomendaría, porque para mí es mi fan, yo soy fan de ella, Oriana Falazzi. Ah, es muy buena, Oriana Falazzi, muy buena. Hay una novela de ella que se llama Hombre, que está cabrón. Primero tienes que leerla a ella, porque sí está súper difícil el libro de Hombre, de Oriana Falazzi. Y además es así, Lupis. A ver. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Rojo, Ana. Entrevista con la historia con Oriana Falazzi. Para que vean lo que es realmente, ojo, no se dejen llevar con una periodista en todo el sentido del periodismo, una escritora chingona, una investigadora de no manches, y obviamente una mujer que entrevistó a los personajes más importantes de la historia, entre líderes políticos de todo, que ustedes se van adentrando de cómo va llegando. Ella me platica desde antes de llegar a la entrevista, cómo le ve en la entrevista, cómo la va abordando. No, es el libro de libros. Bueno, ese es el tipo de libros que a mí me gusta, que a mí me apasiona, ¿no? Eso es bueno. Oriana Falazzi hizo una estupenda recomendación. Lo máximo. Sí, búsquenla, porque les va a gustar muchísimo. Pero bueno, esas fueron las recomendaciones de este lunes, y seguiremos los casos que ya mencionamos, porque yo creo que todas son notas que tienen para darle seguimiento a la de Tenoch, la de Leazar, la de la Jones, la de, en fin, pero bueno, nos vemos aquí el jueves, Claude, ¿te parece? Me parece muy bien, Luis. Con Luisito Magaña, y platicamos, ustedes comenten, nos díganos qué quieren que platiquemos, si hay algo que no nos hemos enterado, pues nos dicen, y lo buscamos, y lo vemos. Oye, ya me acordé de lo de mi hijo, de él. Es que un amigo de Eleazar escribió, mi hijo Francisco, escribió que él apoyaba a Eleazar. Te puedes imaginar la cantidad de gente que se le fue encima. Entre ellos, mi hijo, que no concibe que un hombre le pueda poner la mano encima a una mujer, y como hombre le respondió. Claro. Para que te platicó, pero yo también le respondí, y le puse, si tú apoyas a Eleazar, apóyalo con unas terapias, cuate. Eso sí es un mucho. No andar diciendo, pendejadas, de que yo lo apoyo, y, o, o, o con Estefi, o con Eleazar. No, cuate. Y creo que por ahí viene la cosa, porque sí le di reto a lo que decía mi hijo, como hombre, a un hombre, y obviamente lo que yo le he comentado a este chamaquito, que no ando apoyando a lo pendejo. Pues sí, básicamente no apoyen a lo, o sea, es que nada más no es un partido de fútbol, o sea, es una cuestión de violencia, y Eleazar no necesita ayuda. Es increíble que se tome. Pero necesita ayuda de, necesita ayuda que le, que le sirva, ¿no? No apoyarlo en esto, o sea. Págalo sus terapias, cabrón. Tanto apoyo, llégale, güey. Son caras, cabrón. Y necesita muchas. Así es, pero bueno, pues, nosotros nos despedimos y nos vemos el jueves. Gracias por estar aquí. Por favor, regálenos sus likes, y compartan el programa, y escríbanos, y los leemos todos, y visiten las redes sociales de Claudia de Icaza, que es la de Icaza en Twitter, yo Lupita Martínez Sá, en Instagram también, el Facebook del programa, todo lo demás, por favor, los leemos, los esperamos, y gracias producción, y nos vemos pronto. Gracias producción, gracias Lupis, y gracias a todos los que nos ven siempre, y nos escriben cosas de todo tipo, se aceptan, de todo.